¡El Plexpero es cáncer! Esto yo lo estoy subiendo porque Esto fue hace un año, el video se me perdió En otro canal que yo tenía Y ahora pues me apetece volver a hablar de esto Hay gente que ya habló de este tema Que ya hizo pues algún video A mi me apetece más o menos enseñar lo que yo Lo que hice ese día, ¿no? Esto sí, este video va a dar bastante cringe Porque en esa época, bueno fue hace un año Más o menos, pero yo era bastante diferente Estaba más feo, más gordo Más obeso, sinceramente amigos y amigas Es una serie de videos bastante graciosa Este, hay gente que Que sí hizo algún video de esto Algún vlog, este, contando Todo lo que pasó, yo solo voy a contar Esto de una manera un poco Rápida, abreviada Para que servían un poco Empezamos en el video y yo empiezo Como dando vueltas ahí, Lord Run ya había Llegado y yo estoy dando vueltas Como grabándome así como el Super videoblogger ahí Y grabándome así Entre la gente, pasando Pasando por ahí, pasando por allá Y, 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 y Es bastante patético, sinceramente Porque estaba Yo solo, a mí me cuesta Yo puedo hacer un video aquí en mi casa En mi cuarto normal Pero ya salir afuera es Es diferente, la verdad Y más hablar en público así Este, yo no soy así De viajar y estar hablando Es, se me dificulta bastante Después al honro A la gente del público Se le ocurrió darle como un jelly bean Para que se lo comiera Eso es un confite Que puedes saber A lo que sea A vómito A chocolate A huevo podrido Entonces, este Todo el mundo empezó Este, o sea Todo, todo el mundo Este, quería que London se lo comiera Entonces, London dice Bueno, pero, pero si voy a hacer esto Mejor, este Grábenlo, no sé qué Y la gente reacciona así Todo el mundo Anonadado Bueno, pero grábenlo Aquí me dieron esta porquería Es una droga de Costa Rica Muy extraña Aprovecho ¿Qué tal se siente? Ah, está asqueroso Al rato ya sabe mejor Tiene que acostumbrarse Uy, qué rico Oiga, si quieres Si quieres una de, no sé De cechicha o treta Algo rico, algo rico para ¿Para la camarilla? Venga, o esto ¿La soda está cerrada? Sin ver, sin ver Ok Tres sin ver No, eran dos malas Creo que no era jabón Yo me comí unas así Terminé vomitándome No se haga mierda La caquita En Ecuador me dieron un montón Vamos a Costa Rica De hecho, no ¿Cómo se llama ahora? ¿Se llama? De ahí vienen De ahí vienen Ey, muchas gracias Los que deberían estar En no sé qué mierda De anime o cosplay Yo ahorita voy Terminan las seis Pagadas para comprar cosas Yo no pude Pinchicos ¡Mai plata! Yo vine Yo para arriba Pagar cinco ronos Yo vine Pulsé un meet and greet La próxima Es un gusto Pulsé un meet and greet Pero que te pagan Esta vez ¿Cómo seguiste la garganta? Mejor Tenía cáncer ¡Mai! Yo te creí Yo había matado Mami, una pregunta Ustedes veía que El día que hizo el video con Dios de Pollo Ese que tomó ¿Era cloro Con coca o era ¿Qué era, Mami? Tomolín Ya, la verdad ¿Era tus orines o era cloro con coca? La verdad La verdad Ah, sí, sí La verdad La verdad Aparte que usted la toma Que usted llegue a hacer No soy tan idiota Para tomar cloro con coca Sí, era morir Sí, era morir Sí, era morir Sí, es la costumbre que hacen los streamers Que es que Uno está en Twitch así Seis horas sin parar Y yo lo he hecho varias veces Y entonces usted tiene ahí donde Eh Para no decir Ey, ya vengo Voy al baile Porque la gente se va Entonces uno hace Pero es simuladamente Y el siguiente nivel es como ¡Qué asco! Bueno, he aprendido un nuevo consejo para mis streamers Un consejo para la vida Para la vida Para la vida Claro, una persona que puede conseguir un lugar para hacer el doblaje O sea, para hacer el doblaje O no, tendría que ser en México México Es que aquí en Costa Rica como que Chile también tiene No, Venezuela Ecuador Ecuador ¿Quiere salir en un capítulo? Sí, también Yo recomendaría Este, Ecuador Ecuador o Chile Porque en México se gana muy mal Tendría usted que vivir en México Y ganar un salario mexicano Para que no le salga O sea, caro vivir Porque si está yendo y viniendo Creo que no está muy bien A menos de que la pongan a doblar No sé, la película de los Power Rangers ¿Dónde viviste? ¿En Guanajuato? No, en Moravia ¡En Moravia! ¡Mira! Todo el mundo buscando a la casa Pero no, en la aplicación No, no, no Es que no hay nada ¿Enviste más callares? Sí, sí, sí Yo tengo 18 hoy ¿Es legal? Soy legal hoy Vamos por ver Soy legal hoy Bueno, ¿quién quiere que tomase una foto conmigo? Después de algunas locuras Más ahí, les dejé el video bastante Porque yo creo que voy a poner Los fragmentos, todo lo que yo grabé completo Porque además de que es Pues es algo exclusivo Me gustaría que lo vieran, la verdad Después empezaron la fila Todos hicimos una fila y era ir a conocer A Long Road, ahorita le voy a poner cuando yo lo fui a conocer Y más gente Las reacciones y hacían cosas bastante graciosas Observen sinceramente Y deleítense ¿Qué se llama su canal? Se llama, ojo, se llama el Plexperosímilo Duplexis ¿Me voy a pronunciarlo? Ok, el Plexperosímil Duplexico Similo Duplexis Me voy a morir Y pensar que después Le iba a cambiar el nombre al canal Yo y le iba a quitar el Similo Duplexis Y solo le iba a quedar el alias Principal, sinceramente Las vueltas que da todo Sinceramente Qué locura Y pensar que pasé dos años con ese seudónimo Seudónimo Subnombre Lo que sea Apellidos Ve a ver ¿Cuál es la primera palabra de su canal? El Plexperos Ok Y usted sigue con lo demás Sí Ok Un saludo al Plexpero Similo Duplexis El canal El mejor canal español del mundo Muy americano Muy americano Muy americano Este ¿Puedo pedirle otro minifavor? No, no ¿Por qué? Otro minifavor ¿Me puede firmar la frente? Por supuesto Eso es para que me queden ahí a grabar Aquí ya empiezan las locuras Amigos y amigas Desde que yo conocí a Long Road Me ha gustado siempre que conozco a una persona Que a mí me interesa O sea Una persona que es de mi interés Pedirle una Como una locura Ya lo hice primero con Long Road Y después fue con Chaoco Y este Lo que pasa es que a mí se me congela la cara con Chaoco Ustedes pudieron ver que esto me empezó a temblar Y con Long Road este Nada más No me empezó a temblar Pero se me paralizó la cara Obviamente Por el momento de euforias Es bastante genial Incluso Después de que me firmé la gente Digo la cara Después de que me firmó Long Road La frente Hay gente que me Que le tomó foto a eso Obviamente con mi permiso Y lo puso de estado en Whatsapp Bastante peculiar Sinceramente No, vamos Qué juego Me encanta escuchar como la gente No sé si ustedes lo escucharon Que dice Oh Qué huevos Ay Me hace gracia escuchar una pava ahí Que dice No sé si lo escucharon de fondo Porque a mí No me firma No sé si una teta Algo así Y a ese madre le firma La frente Es que Se los voy a explicar Amigos y amigas Ese día Bueno, eso que yo hice fue O sea, todo mundo Yo fui como Como el de las locuras No, el chico de las locuras Nadie había subido la apuesta Y yo estaba pensando en eso En subir la apuesta Y ya después de eso La gente empezó a Que le firmara el boxer Que le firmara las bragas Y todo eso O incluso que Enseñarle Había un tipo Esto no lo grabé Que hacía cosas muy raras Con las articulaciones Se desmontaba los brazos Ese día fue Una completa locura Sinceramente Sigamos viendo el proceso Porque después Me pongo a hablar Con Lonrot De otras cosas Ahí de su canal Pero como no se escucha Igual se los voy a poner Quiero que este video Supere los 10 minutos Para no monetizarlo Así de especial soy Tita Lonrot Putita Lonrot Que chico Que chico Es tan hermoso Amigos y amigas Lonrot en persona Es una persona Muy humilde La verdad Me impresionó Obviamente Cuando yo estaba Haciendo la fila Tenía miedo Porque no tenía Ni la más mínima idea De que De que iba a hacer Cuando lo tuviera enfrente Que le iba a decir Que le iba a pedir Y después Bueno Voy a ponerles Como reaccionaron Los demás fans De él Que vayan ahí Cuando lo vieron Por primera vez Y algunas locuras Lonrot le manda Un saludo A un grupo de Facebook Bastante conocido Vean todos los metrajes Vean los metrajes Que son Crema pastelera Y que solo yo los tengo Vean los metrajes Guardame Yo me quiero No escucho nada No Ma Va a estar igual No 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 ¡Ay, Tomi! ¡Ya vine por algo! No puedo creer que no tengo gente Es un hijo Es un niño de plata, pero no tengo gente Creo que no es mi�� Con esto es lo que meика ¿Qué que hay aquí? Sonidos Un que? joder joder se me dice joder 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 ¿Qué es mi nombre? Julonjo ¿Vas a ser primero más bien? Porque yo el sebalo me voy a violar No, 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 no Si bien la logró Hola soy Lion Rod Un saludo a los seguidores de la Craza ¿Qué buena Maine? Ahí está Tres, dos... Uno Mi hija ha llegado mi hija, hace 50 años. ¿Cómo es? ¿Papá, eres tú? Así es, hijo. Siéntate, mis regalos, por favor. ¿Qué es eso? Es... una salchicha. Hija, 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 hija... Sí, ahí, ahí. Bueno después de eso Yo ya estaba muy calmadito Muy calmadito amigos y amigas Pero algo en mi ya decía Algo falta por hacer Una acción icónica Que me caracteriza bastante Que ya lo he hecho bastantes veces Es preguntar La pregunta del siglo Amigos y amigas Y esta fue la pregunta del siglo que le hice a Lonrod Que opinas de Happy True Friends Mi serie favorita sinceramente De las que tengo Ahí justo tengo cositas de esa serie Y tengo camisas y todo Yo soy el pionero, llegué a ser Creo que el número uno de habla hispana sobre Happy True Friends Ese es un puesto que me quitaron Y yo regalé el puesto Porque ya no me estaban haciendo Seguir haciendo cosas que no se valoraran Esa es otra historia amigos y amigas Le pregunté a Lonrod que opina de Happy True Friends En pleno Subway En el Subway ¿Saben por qué en Subway? Porque después de estar Estábamos en una universidad Este Y no estoy dando muchos detalles Porque la mayoría de la gente Que a mí me sigue No es de Centroamérica No es de Costa Rica Que es donde yo estoy aquí Sino que es de Argentina, México Entonces no quiero confundirlos Después de estar como una hora En esa universidad Nos fuimos a Aquí a Subway Que es un restaurante Y era como una procesión Era bastante gracioso Este Era Era Lonrod Y 20 personas Siguiendolo ahí Nos fuimos a Subway Y yo le hice la icónica pregunta Mientras otro chico Sustenía el teléfono Les voy a enseñar el momento Observen Pero es salsa, ¿verdad? Estábamos grabando ya ¡Idiota! ¿Sabes que me lo gustan los gaseosos? ¿Y usted me dio el vaso? Ok Una pregunta Si se lo di para que me dieran más Sí, me gusta Don Rod ¿Ustedes, qué opinan de Happy Terrence? Ah, lo máximo Me encantaba esa serie Sí, sí, sí De que me gustaba más Era algo de loco Que venía la guerra Y están todos calmados Y de repente algo pasaba Lo pellizcarguen, hermano ¡Uuuh! ¡Uuuh! Sí, sí Muy bueno Es increíble Es espectacular No, no Es increíble Es increíble Y bien, al final Lo que se hizo fue Que todos los que Los que estábamos ahí Nos pusimos como Como Hicimos una foto, amigos Y me haces Otro iba a tomar una foto Y yo lo que estaba haciendo Era grabando Puse el celular Así que Para que quedara En la posteridad De eso Foto y video Y después le dije A Lonrod Que me dijera Cáncer Porque es Es una Una frase icónica Que este youtuber Tiene Y dio mucha risa Aquí les pongo El último video Que grabé Sobre esto Observen Aquí no La que se Grabando Disparad Que allá hay otra Disparad Disparad ¿Sabe qué? No me haces Ah, bueno Listo, ya ¿Lo está grabando? Ahora una foto Ya Ya, bueno Pero algo rápido Suba en el evento De Face Sí, pero Pero ahora Yo tengo Ahora Mira Pero ahí Aguante Y Conte Con el número Y Más Sí, pero En el video Lo ponemos Un video No, no, no No, no, no 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 La última, última cosa La última, última, sí Diga El plexpero es cáncer Así, con esa voz tan deliciosa El plexpero es cáncer Marica, graba una Pero a él Siga Siga haciendo este Sí, sí Y bien amigos y amigas Espero que les haya Gustado el video, yo sé que fue Es como diferente, fue un video bastante Largo, lo sé, perdón, pero Eso fue todo, este, Long Road Muy buena gente, sinceramente Ese tiempo yo era Más tontete, más monger era yo Y por eso vieron las fachas que traía yo Pero eso fue hace un año, hace Fue mayo, mayo de 2017 Sinceramente Pero estaba bien, yo fui solo Me divertí, esa foto que tomaron Yo no tengo ni idea Donde, donde terminó esa foto No sé si está en Facebook O como si está en la Deep Web No tengo ni idea de donde terminó esa foto Pero yo quise grabar lo más que pude Gracias por haber visto el video Espero que les haya gustado Y nos veremos en próximas aventuras Cuídense mucho y Hasta la próxima Una pregunta ¿Así quieren ir al cielo? ¿No? ¡Ja, ja, ja!